Mis señores, mis señoras, y todos los presentes que no están sentados en un cojín. Aquí es donde el heraldo presenta a William, a Ulrich, de una manera muy épica con muchas historias interesantes. Todos tendrán la misma bendición, porque tengo el orgullo, el privilegio, no, el placer, de presentarles a un caballero descendiente de caballeros. Un caballero que puede rastrear su linaje más allá de Carlos Magno. Ahí Roland y Walt diciendo, ¿qué onda con este güey? ¿Qué onda con el Jeffrey? Que pudiera perdonarlo por la sangre derramada en batalla por su espada. Luego, me sorprendió aún más, en Italia, cuando salvó a una preciosa huérfana de los terribles abusos de su malvado tío turco. Ahí Walt. ¿Qué onda? Pegándole al así casco como diciendo, ¿qué onda? Él pasó un año, en silencio, solo para entender el sonido de un suspiro. Jerusalén, Italia, Grecia, guau. Ahora les pido que pongan atención, y sin más historias, les presento, al buscador de la serenidad, al protector de la virginidad italiana, al guarura de nuestro señor, el único, sin igual, Sir Ulrich von Lichtenstein. Ahí piensan sus amigos, creo que le echó un chingo de crema a sus tacos, ¿no? Gracias, gracias, toda la semana estaré aquí.